¿Para qué? ¿Vamos a colocar la cámara en trípode? Sí, sí, sí. Niños y niñas del barrio Bosque Calderón, Tejada asistieron a la brigada social que realizó el Politécnico Gran Colombiano. Actividades culturales, actividades deportivas les han realizado y vamos a preguntarle cómo le han pasado en este día. ¿Cómo le has pasado? ¿Qué ha realizado el Politécnico Gran Colombiano para ti? Hemos grabado y adquiriendo mucha fuerza en danza contemporánea. La actividad hace parte del proyecto Acción Semilla, liderado por un grupo de estudiantes del Poli. El objetivo es aportar a la inclusión social y educativa de las familias de la zona. Acción Semilla no es nada. Acción Semilla es una excusa. La verdadera esencia de Acción Semilla es ver a las madres que tienen confianza, mucha más confianza con sus hijos. Ver a las madres que se han acercado al Politécnico, se han roto el tema en algunas partes de la exclusión. Realmente la importancia de Acción Semilla es el empoderamiento que la misma comunidad va a tener hacia el proyecto. Hay muchos problemas que hay en la comunidad, los cuales justamente esta jornada está tratando de detectar para poder ver de qué forma la universidad puede aportar algo. Hay una entrega también de detallitos para ellos, para la gente. Se está haciendo manicure a las niñas, se están pintando las uñas, a los niños se les están pintando la cara, pintucaritas. Nosotros hemos hecho actividades como correr, jugar, fútbol, todo eso. Los consultorios jurídico y de psicología de nuestra institución se unieron a esta iniciativa social, llevando asistencia a las personas que lo necesitan. Estamos aprovechando la asistencia de las familias para hacer una caracterización de riesgo psicosocial que nos permita, uno, nutrir programas investigativos de la universidad y dos, hacer programas interfacultades desde la universidad que puedan apoyar al desarrollo social del barrio. Es muy bueno para nosotros, pueden ayudar jurídicamente a las personas y psicológicamente a las que necesitan. Así es como una acción se convierte en semilla, una semilla que con el tiempo crece y que al final tiene un fruto, la satisfacción de estar aportando a la construcción de una sociedad más incluyente y generosa. Gracias por ver el video.